Así se hace a la colombiana, así se hace, así se hace a la colombiana, sí. Así se hace a la colombiana, así se hace, así se hace a la colombiana, sí. ¿Es posible convertir un chat en un muñeco de tela? Pues Nicole lo hace. Recuerdo aquella triste escena en Toy Story en la cual el niño se aleja de sus juguetes. Nicole en su infancia les hacía ropa, pero nunca se alejó de ellos. Soy Nicole Gómez, diseñadora gráfica y de modas. Mi pasión por el diseño empezó cuando le hacía la ropa a mis juguetes. Como en toda historia colombiana que se respete, las tías juegan un papel importantísimo. ¿Qué sería de la historia de nuestra nación sin las tías? Por cierto, un saludo a mi tía Luz Marina que sé que me está viendo. Hola tía. Todas las actividades de mi casa siempre estuvieron alrededor de la costura y el tejido. Y pues yo me hacía al lado de ellas y ellas me empezaron a enseñar porque pues me interesó mucho el tema. O sea, los colores, las texturas y en sí la actividad de coser. Pero toda historia, si sea de juguetes o de infancia, necesita un momento dramático. Como dirían los libretistas, un punto de giro. Señoras y señores, luces, cámara, ah no, cámara, drama, acción. La historia de Tosti empezó en un viaje a Perú. Es donde conocí la técnica. Esta técnica se llama amigurumi. Y este viaje coincidió con un momento duro en mi vida a nivel laboral donde me di cuenta que no me adaptaba al mundo corporativo. Entonces el tejido fue como una terapia para empezar a darme cuenta de que era lo que yo quería realmente. Y así fue como las creaciones de Nicole cobraron vida. ¿Me ayuda? Tosti empieza a ser muñecos personalizados. Y es muy chévere porque la gente en los pedidos me empieza a contar la historia. Entonces los chats se vuelven unas conversaciones muy largas porque me cuentan para quién es el personaje, a quién, pues cómo se lo van a entregar. Entonces es muy chévere porque hay historias de amor, hay historias de mascotas. Y se hace, se genera un vínculo con la persona. Lo que yo quería rescatar de estos juguetes es lo hecho a mano. Las tradiciones del tejido, de las abuelas y el tiempo. O sea, son piezas que requieren más tiempo en su elaboración. Entonces la gente empieza a apreciar ese tiempo. Además de tejer historias, Nicole ha diseñado con grupos que dejan en alto el nombre de Colombia. Mi otra pasión es la música. Y sin planearlo, llegué a diseñar carátulas de discos para varias agrupaciones colombianas. Las técnicas son muy diversas. Digamos, para este hecho, Keep Down, de Behind the Machine, de Maiteón Tele, el último DVD de Puerto Candelaria, que fue un DVD en concierto. Para hacer las cosas bien, lo más importante es captar la esencia de los proyectos y el sentimiento que tiene la gente, para poder generar ideas innovadoras, para poder hacer cosas que no todo el mundo hace. Y así fue como Nicole tejió su historia y la de sus muñecos. Y colorín colorado, esta historia no se ha acabado, porque ella seguirá tejiendo y nosotros mostrándoles cómo hacerlo a la colombiana, es hacerlo bien. Así se hace a la colombiana, así se hace, así se hace a la colombiana, sí.